Bueno, pues nos encontramos hoy en el Ayuntamiento de Pilas, en Sevilla, completando lo que es esta segunda parada en estas tierras andaluzas de la gira Movistar Mega Crack. Estamos con un auténtico crack, con Humberto. Humberto, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y a disfrutar con los niños. Humberto, qué bien, eh. Mira, el pabellón totalmente lleno, los niños disfrutando. Esto da vidilla, eh. Ah, sí, seguro que sí. Está muy bien. Nos encanta. En realidad, me gusta mucho estar así con los niños. Nos da una energía más para estar ahí. Eres, además, uno de los jugadores que más disfruta con ellos. Se te ve siempre muy volcado y sacándoles a todos una sonrisa. Sí, sí, que me gusta mucho, de verdad. Como acabo de decir, estar con los niños me encanta y espero poder estar muchas veces aquí con vosotros. Todos hemos sido niños. Vosotros, cracks, sinderistas, también habéis sido niños. El hecho de que practiquen nuestro deporte es todo un lujo. No, eso es verdad. Y volver un poco a la nuestra realidad cuando éramos niños también, entonces está muy bien. Me encanta, de verdad. A nivel personal, ¿cómo te encuentras? Ya recuperándote de tu lesión, en breve te volvemos a ver en las canchas. Sí, creo que sí. A ver si esta semana conseguimos hablar con el doctor. A ver si me da esta alta tan soñada por mí que ya estoy tres meses sin poder jugar por el tema del hombro. Y a ver si conseguimos para ese fin de semana poder debutar en la liga. Qué temporada más bonita tenemos por delante, peleando por todos los títulos otra vez. Sí, tenemos muchas cosas para buscar. A ver si conseguimos conquistar todo. Porque ya lo sabemos que jugar en Movistar Inter es tener en la cabeza que tenemos que buscar todo lo que hay. Entonces nosotros ya estamos bastante fijados ahí para intentar hacer lo imposible. Pues estamos deseando verte otra vez de nuevo sobre la pista. Está deseando volver a seguir haciendo paradas de esta gira Movistar Mega Cracks. Ya veis el ruido, la diversión garantizada. Aquí lo tenéis.